La situación en la Palestina ocupada se vuelve tensa tras la insólita fuga de seis presos de la cárcel de alta seguridad israelí de Gilboa. Dos días después, se reportaron incendios en varias celdas de las cárceles de Ketziot y Ramon. A esto se sumaron enfrentamientos en la cárcel de Ofer. Mientras los presos palestinos amenazaron con iniciar una masiva huelga de hambre, la resistencia exigió a los presos que resistan las reubicaciones, además de intensificar las protestas. Les invitamos a movilizar esfuerzos y recursos y multiplicar la participación popular y actividades para apoyar a ayudar a los presos en su lucha contra la ocupación. Incendien las llamas de la confrontación y conviertan la Cisjordania en un campo de fidelidad y de defensa a los prisioneros, nuestras familias. Las respuestas no tardaron en llegar. Cientos de palestinos se volcaron en las calles de Nablus para expresar su apoyo a los presos. El fuerte despliegue militar de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada tampoco disuadió a los manifestantes. Nablus dice que no dejaremos solos a los presos. Es imposible que nos abstengamos de actuar contra los crímenes que comete la ocupación. Hemos expandido las confrontaciones con este régimen ocupador que ha sufrido una derrota en su sistema de seguridad y que está intentando cubrir este fracaso atacando a los prisioneros. La media luna roja palestina dice que las fuerzas israelíes han herido a más de 100 palestinos en las protestas registradas este miércoles. La mayoría sufrieron asfixia por inhalar gases lacrimógenos. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, advirtió al régimen israelí que no se quedarán con los brazos cruzados ante sus actos criminales. Advertimos a la ocupación sionista contra la continuación de estas medidas represivas y de represalia contra los detenidos. La ocupación es plenamente responsable de todas las consecuencias de estas peligrosas políticas y de la vida de todos los prisioneros. No guardaremos silencio ante los crímenes y violaciones del régimen de ocupación contra los presos. A ellos nunca los dejaremos solos en su batalla hasta que alcancen sus justos derechos a la libertad. Según la Sociedad Palestina de Prisioneros, más de 4.000 palestinos se encuentran en cárceles israelíes, entre ellos más de 220 niños y 40 mujeres. Carlos Alonso con información de Niloufar Sayadikia, HispanTV Noticias.